Son 45 días en donde Agrocalidad tiene la meta de inmunizar todos los bovinos a nivel nacional en el territorio. Dentro del territorio en el Azuay tenemos la meta de 172 mil bovinos en esta fase. Inicio de fase que comenzó el 17 de mayo del presente año y termina el 30 de junio de este año. Entonces en Girón tenemos aproximadamente la meta de 12 mil 170 animales en 323 predios. Esto es de un régimen obligatorio que les acredita a los comerciantes y a los productores bovinos a poder movilizar sus animales y a la venta de sus animales también como los subproductos, también los lácteos. La metodología es que los brigadistas llegan una semana anterior y hacen la difusión en los diferentes sectores mediante el perifoneo para que la gente se entere. Llegan los brigadistas en la posterior semana, generan la vacunación y son acreedores al biológico y al certificado de vacuna. Este certificado de vacuna se registra en una plataforma que se llama CFAE y mediante esta plataforma los productores pueden generar su certificado de movilidad para poder transportar a cualquier predio, a cualquier feria comercial o feria de exposición y cumplir con la ley. Esta aplicación o este servicio tiene el costo de 0.60 centavos por aplicación en animal. El certificado sanitario que se otorga mediante la vacunación de su bovino no es un certificado de propiedad, no es un documento que avalice que el animal sea de mi propiedad. Lo que avalice es que el animal fue inmunizado mediante una aplicación del biológico y que lógicamente no va a padecer esta enfermedad que es altamente contaminante. Mediante ese registro de certificado de movilización de personas de vacunación se puede adquirir el certificado de movilidad que es la que nos otorga a nosotros la trazabilidad para identificar a dónde van a movilizar estos animales inmunizados. Pero no es un documento de propiedad. Entonces en este motivo agrocalidad ya no está inmerso en la emisión de los documentos. Nosotros le facilitamos la plataforma, el usuario y la clave para que cada quien se emita su documento. La fiebre aptosa nos da la posibilidad de evitar una enfermedad que tiene un impacto productivo dentro de la población bovina. Quiere decir que esta enfermedad al ser producida vamos a tener que producir pérdidas en estos animales y lógicamente afectando la parte de la producción lechera, en este caso en sus productos y de los animales, en este caso el comercio de los animales vivos. La agencia es la única encargada de la vacunación en territorio. No va a encontrar vacuna en un almacén agropecuario o pecuario o alguna consultoria o clínica en donde le puedan vender este producto, este biológico. Simplemente agrocalidad supervisa mediante la acreditación de una prueba de vacunación aquí en la SUE que es ASOSAN y Agro proceden los brigadistas a vacunar y nosotros habilitamos ese registro y el certificado de vacunación. Si por A o B motivo el productor no pudo ser acreedor a esta vacunación, nosotros podemos crear una notificación para indicarle que día vamos a hacer repaso y vacunar. Si en ese sentido no cumple con esa notificación, hay ya una sanción que está determinada mediante la ley orgánica de sanidad agropecuaria que es la LOS, dependiendo de la no factibilidad o no la facilidad para la vacunación, podemos hablar de que por un animal o 100 animales que no se vacune, se puede llegar a una sanción de 5 a 6 salarios mínimos. ¡Gracias!